Quiere bailar conmigo Que bonita era, que bonita era, que bonita era Que bonita era, que bonita era, que bonita era Si se canta, santo Te tatúa mi vera y tan hace vuelve loca Con el color de tu pelo, color de la amapola No te quiero por bonita, ni tampoco por la ropa Porque tiene buenas acciones, y tu a mi ves loca Ay, 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 yo canto pa' esta vida Ay, 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 tú sola eres mi vida Ay, 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 cantando de noche y día A mi yo sigo y día, y veces por mi o día Ay, 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 que bonita era, que bonita era Qué bonita era, qué bonita era, qué bonita era Loco, loco, porque eres loco, loco Por mirarte loco, loco, porque eres de a ti Loco, loco, porque eres loco, loco Por mirarte loco, loco, porque eres de a ti Por tu querer y tu mirada, por tu gusto y tu cariño, yo por ti me muermo Si tu querer es para mi, una vida que me hará sufrir, pero mejor morir Loco, loco, por quererte, loco, loco, por mirarte, loco, loco, por quererte así Loco, loco, por quererte, loco, loco, por mirarte, loco, loco, por quererte así Cantando de noche y día para juntar mis penas Sustiendo, torzando días para ponerte a mi vera A mí me gusta la vida porque siempre estoy cantando Que sea de noche o día, tú siempre serás mía Solo cantaré, solo cantaré Cantaré mi vida, en los caminos yo cantaré así Solo cantaré, solo cantaré Cantaré mi vida, con mi guitarra yo cantaré pa' ti Cantaré, cantaré